Amigos, entonces continuamos con otro video. Hola, hola, hola. Y esa patojita que está ahí se va a caer. Hay que bajar. Bájate. Vaya pues. ¿Y qué fue el pollo? Ah, te gustan el mango. Vas a gustanar el mango. Vaya. Mira ya, ya tiene gustan el mango por eso, mira. ¿Viste? ¿Ya viste? No, yo lo compré. No, te lo digo yo. Ya cerramos. Oye, vas a gustanar el mango, cuidadito que vas a gustanar el mango. Ah, pero el palo mismo. El palo. Es que el mango entre dos años va a dar, pero ya con gusano. Claro, claro, dice. Entre dos años, dice, o sea que ya sabe cuántos años le va a dar mango. Caramba, tú estás chiquito. ¿Esto ya da? Sí, ya da. Esa no, así. Es inyectado. ¿Es de brea, va? Sí, se inyecta. Es no de brea, es de... De coche. De coche vos. De lo hacha. Ay, no. De coche vos. De mango, una gran. De Tommy. De Tommy. Quería un mango, de mango. Gracias. Gracias, de mi gusto. Ya me da ganas de comer un pacito carne. Mira, está riquísima. Ay, Dios mío. No hay que ser pacito, es solo para saberlo. La cara. Es solo para saberlo. Mira. Es que ese hombre, ese hombre. Ya tiene. La Ingrid se le queda bien. ¿Cómo que? ¿Cómo se raro? ¿Y la tortilla aquí a Tlayela? Ah, es cierto. Me hubieramos dicho eso. A Nelson. No, porque la encargamos para las 12. ¿Y qué razón? No, porque la encargamos para las 12. Ay. Ay, ese fueito. Sí, sí, Flavina. ¿Van a echar la mayoneta al codito? ¿Sí? ¿Lo van a echar? Sí. ¿Y aquí se la lleva? ¿Van a echar? No, 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 no. Ahí el cuchillo rompe la puntita. Mira, hay un poco de aquí. Sí, sí. A ver si no te voy a montar. Mayoneta, mayoneta. Mayoneta. ¿Dónde está Roma? Yo y yo poniéndole la espalda. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Lo bueno es que no hay mucha de más. Está sabecida la carne. Ah, está suave. Está suave. Sí, sí. Del mano lo dio suave. Y sin tortillas de la sacola. De vera, basta. Ah, un pedacito. ¿Qué pedacito? ¡Qué pedacito! Esa, tata, maravita. Muy torteadas. Se está haciendo los coditos, paña, Vicente. Sí, le está echando mayonesa porque me dice que no te bebe. ¿Le encanta la mayonesa a esta, paña? Bien rico para comer con tortilla. Con tortilla es bien rica. Es verdad. Sí. Así comen. No le van a echar mucha mayonesa, ¿no? Cuando no hay comida así, me regalaban a mí mayonesa. Con un poquito echaban para todo su plato y ya se lo comí. ¿No es crema? No. La crema sí yo sé que hacen así para la mayonesa. Pero nosotros de todo comemos aquí. ¿De todo? Hasta garza. ¿Cuál, doña Vicente? ¿Cuál, doña Vicente? ¿Cuál, doña Vicente? Hasta garza, ¿eh? Es que rama. Todas que se llenan mis hijos ya es tú. Para acá. Es que voy a decir que queda buena comida. Oh, sí. Lo mejor. Lo mejor. Como que al chino cada día va a dar práctica. Allá vamos. ¿Verdad? A esta ya no le importa mancharse el pantalón. ¿Verdad? Bravo, chino. Hay siempre trabajado. Macizo. Mucho trabajo en macicos. Está bueno. Ahí cuando se llega a tus cuartos. Ahí le metes ahí. Ahora sí. Todo se prende así. Bueno. Ya vamos. Ya casi. Ya cientos de pinte 1 hora ya casi lo tienen hasta aquí. A ver, ¿eh? Ahorita tiene la guía ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. No me quedan abertados. No me quedan tirados! No me quedan tirados ahí. No me lo puedo tomar que hay sin drones ni nada. No me quedan tirados, ¿eh? Sí. ¿De qué? la torta de la casa chino la va a hacer hoy la va a hacer ahí está chiquito, va a ser chiquito 3 metros de aquí mira o sea que lo va a echar nervioso vaya entonces lo que tiene que hacer ahorita es que lo levante ya puede parar el bloque ya puede parar el bloque vos pero el nervioso no sabía nada vos cuando entró aquí no sabía nada o sea que va aprendiendo de a poquito esto está bueno el que siempre dio bien a hacer estribos el hijo, el chico el más pequeño bueno aquí viene déle ahí todo no, no estás agregó no, no de Casi estar jalando así con pincha, para nada de chino aquí va a quedar, a la madre. Es que es cansado de estar ahí jalando con asadón, cansado. ¿Cómo haces mi tío? Camino lejos hasta el sombrero, pese a mí. Perfecto. ¿Cuántas bolsas le echas? Cinco bolsas. ¿Cinco bolsas? ¿Por diez cartillas? Por diez. Ahí estamos. Entonces, eso va a alcanzar para acá. ¿Vieo alcanza? Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Hay nueve. No hay diez. Trece bolsas. Yo creo que va a hacer falta una o dos bolsas aquí, todavía. Siempre aquí se van once bolsas aquí. Sí, pero aquí se van once bolsas aquí. Ya que cae el cemento. Caballo. Aló. Aló. Ajá. Así mismo. ¿Cómo? Aló. Sí, lo escucho. Dígame. Ajá. Exacto. Así soy. Muy bien. ¿Con quién hablo? Aló. Sí, lo escucho. Dígame. Ah. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A Chicago. Ah, bueno. Está bueno. Está lejos de aquí. Un poquito allá. Sí. Ajá. Caballo. Caballo. Sí. Sí. Caballo. 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 El hay ojo pues少os. Sí. Un poquito, se puede ver. A obtener el chip wie wires. Ya esté. C�도. Estaba que se puede ver. Después, está segura. Está bueno. Más Somos. El cuerpo escribió. Fue algo bastante. Ahora bueno. aquí hombre, tienes toda la razón, está bueno, nosotros estamos echando cemento, estamos batiendo cemento, no estoy aquí en los huarcas, estamos echando cemento en la casa, ya hoy estamos aquí, a ver si terminamos hoy, estamos aquí, estamos echando, ah, ah, está bueno, está bueno, pero vos me estás llamando directo por whatsapp, tenés whatsapp, porque no me agregas a whatsapp, pues me mandas vos yo te llamé así un rato, ajá, agregame por whatsapp, si no, y ahí me escribiste, si, si, el mismo este, ajá, ah, va todo, todo, te voy al nombre, te voy al nombre todo, ya no.